Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, las llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, nos diste a tu madre, nos diste tu cuerpo, tu sangre es manja. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón.